¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nuevo día, nueva clase de educación física. Primera del mes de octubre, en el cual comenzaremos nuevamente a orientar. El objetivo principal de las clases será el desarrollo de nuestra condición física. Condición física que la componen diversos elementos. La fuerza, la resistencia, la velocidad y la movilidad y flexibilidad muscular. Todos estos componentes de nuestra condición física la intentaremos desarrollar a través de la práctica de una disciplina milenaria que lleva por nombre el yoga. Que no solamente busca desarrollar nuestro cuerpo, sino que también nuestra alma y nuestra mente a través de una filosofía de ejercicios, de meditación, de respiración y también de asanas. Hacia clase nosotros iremos ejecutando rutinas, series de estos entretenidísimos ejercicios. Que en su palabra originaria, que es el idioma sánscrito, llevan por nombre asanas. Luego de esta introducción, te diré qué es lo que deberás realizar. Pues bien, deberás investigar, ya sea en un texto, en la web o en cualquier otro lugar que tú desees, una postura o una asana. Deberás generar una grabación en donde se observe la ejecución de este ejercicio, el cual debes nombrar su nombre en sánscrito o en nuestro idioma, el español, y también describir cuáles son los beneficios asociados que trae consigo la práctica regular de dicho ejercicio. Para empezar la idea, escoge o investiga sobre una asana o una postura de yoga. Realiza o demuestra a través de una grabación cómo se ejecuta dicho ejercicio. Menciona su nombre y describe los beneficios que trae consigo la realización de dicha postura a través del tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!